El Martín Fierro de Oro es para... ¡Gran hermano! ¡Gran hermano! El Léonimo, mirá. Arriba todo el equipo. Y con esta imagen, con este Martín Fierro, fruto del laburo, del sacrificio de tanta gente, de tantas familias. Más de mil laburantes trabajando durante tantos meses en ese formato, espectacular, un programa que nunca para. Volvieron los veintipico puntos a la televisión. ¡Aguanten a la hermano! Gracias por tanto. Tenemos una transmisión divina y este es el fruto de los que hacemos y amamos la televisión. Hasta el año que viene, no sé si hay que decir algo. Darío, vení, ¿dónde estás? Darío, Darío, por favor. Buenas noches. Ganar el premio Martín Fierro de Oro es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, al compromiso, a la pasión que le pone toda esta gente y hay muchísimas más personas detrás. Agradecerle a Paramount, a Telefe, a Cuarzo, a Pluto, a toda la gente que está detrás, a Bunny Jai que nos vendió el formato, a toda la gente. También agradecer a todos los socios estratégicos que nos acompañaron en este proyecto increíble y a la audiencia, a la audiencia que día a día, noche a noche, año a año, nos acompañaron incansablemente. Desde lo personal, a mi familia, mis padres, mi mujer, Sofi y mis hijos. ¡Vamos! ¡Oro! ¡Oro! ¡Gracias, Alfa! Simplemente volver a agradecer al esfuerzo de todos los equipos, porque el gran hermano reúne a todos, todas las áreas que trabajaron para hacer este gran programa que es, fue y será gran hermano. ¡Santi, gracias, Fede Lebrino! ¡Gracias, Andrea Tuoso y a todos! Y a todo el equipo de programación, a todos los equipos de todas las áreas. ¡Vamos, El Oro! Bueno, me toca desde Cuarzo agradecerles todo lo que me costó convencerlos y muchas gracias por confiar en el formato desde el 2001 que hacemos, Gran Hermano, desde el 2001 que creemos que este formato es un formatazo. Santiago, le agregaste muchísimo. Sos importantísimo en el éxito de este año. Todo el equipo de producción, Martín, lo que hizo Darío, lo que hizo Seba, lo que hizo Fede, lo que hizo Guille, lo que hizo todo el equipo de producción, lo que hicieron todos ustedes adentro de la casa. La verdad, agradecidísimo, agradecido a mi familia porque Cuarzo es una gran familia. A mi familia la amo y a Cuarzo lo amo y amo a toda la televisión argentina. ¡Vamos, Argentina, a la televisión argentina! Y así nos vamos con el bailecito, mirá. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Hasta el año que viene, gracias! ¡Vai, chau!